¿Qué estás haciendo, Bonita? Perdón, una piña. Una piña. ¿Para qué quieres piña? Ya sabes para qué. ¿Para ti? No, para ti. ¿Para mí? Sí. ¡Au! No mames, no sabes. Ya, ya sé por qué. Sí. Ok, pues te voy a dar piña, Rolando. Para que comas mucha piña. ¡Uf! ¡Uf! Ok, déjame pelar la pinche piña porque si no, no voy a terminar. Siempre me ha gustado ese lunar que tienes. El que piensa que me pusiste unos putazos. Piensan que te pegué, pero no. No. Ahí está, miren. Que hubo otro en la nalga, en el medio. ¡Uf! ¡Qué, no! ¿Te acuerdas? ¡Oh, yeah! Ay, este cuchillo, beijo, como que estés. ¡Oh, Dios! Ok. Te voy a comprar uno. No, a mí no me duran los cuchillos. ¡Oh!